El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. A continuación, Salseros VIP. Es viernes, viernes de Salseros VIP. Entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo, su música y los mejores eventos y movidas salsera. Salseros VIP con Junior Arco. Hola, ¿qué tal mi gente de Salseros VIP? Aquí estamos como siempre en primera fila y sin cover con los grandes soneros y salseros del mundo. Hoy tengo un invitado muy especial porque se conecta desde República Dominicana, otro de los grandes de la salsa. Exclusivamente para Salseros VIP, una de las leyendas que ha impactado precisamente a América Latina y que hoy hace parte también como uno de los grandes invitados de nuestro espacio Salseros VIP. Hoy en exclusiva, el sonero del pueblo, el maestro Raulín Rosendo. Raulín, bienvenido a Salseros VIP. ¿Cómo estás? Saludos, saludos a gente de Salseros VIP. Junior, contentísimo de estar aquí transmitiendo desde República Dominicana hacia Cali, gente de Colombia. Saludos. Bueno, Raulín, para nosotros es un placer que hayas aceptado esta invitación aquí a Salseros VIP. Son muchos los fanáticos que tenés aquí en Cali, en Colombia. Ajá, ajá, pues. Saludos para ellos todos y pronto estaré por allá. Así es. Bueno, mi gente, Raulín está de vuelta, pero debo comenzar esta entrevista preguntándote cómo estás de salud, porque a inicios de este año estuviste hospitalizado. Cuando escuchamos, nos llegó noticias de ti. Entonces, quiero preguntarte cómo estás y cómo has estado viviendo esta parte de la pandemia también. Bueno, pasó, pasó. La diabetes me subió altísimo y perdí conocimiento. Pero gracias a Dios estamos en perfecta salud y estamos bien, gracias a Dios que todo se ha superado. Y estamos, bueno, estamos por el encuentro. Bueno, siempre estamos recordando tus grandes éxitos aquí en Cali, en Colombia. Lindy, Laura, No se cura, Deseo. Tantos que hemos escuchado alrededor de tantos años que venimos siguiendo tu carrera musical. Muy gratamente tenemos que decir que es de los soneros, de los salseros de esa bella tierra de República Dominicana. Era una tierra que tiene muchos más exponentes, ¿no? El Canario, Santiago Cerón, Cuco Baloy, Michel El Buenón. Bueno, tantos que hacen parte de República Dominicana en el género salsa. Pero, ¿de qué parte de República Dominicana eres tú, Raulín? Yo soy de Villaduarte. Frente a frente a, como ellos saben, en medio, frente a frente a su economía. ¿Qué parte de tu familia es de tu familia? ¿Cómo fue esa relación con tus padres y cómo fue tu niñez? Bueno, a los 12 años mi madre me lavaba, me hizo un trajecito y fui a concursar al Festival de la Voz de República Dominicana. Y gané cantando colero cuando era eso, que tenía 12 años. Y lo demás es historia. Y yo, a los 12 años, con mi madre, mi madre fue mi fan número uno para el canso. Mi madre me lavaba para la chava, para los espectáculos. Y gracias a Dios, el amor que yo tenía, le tengo a la música, es una cosa, desde niño. Y yo, trabajé en los festivales de la Voz, desde niño, tratando de sobresalir desde niño. Y trabajé en los clubes, yo era larguito y me hicieron una cédula mayor de la falsificada para que yo pudiera trabajar de noche. Y gracias a Dios, todavía hasta el de hoy. Te conocemos al Raulín Salsero, pero también te conocemos como el Raulín del Merengue. O sea, primero llegó el Merengue que la Salsa, ¿no? Sí, claro. Los Hijos del Rey yo grabé con Fernando Villalona, los Hijos del Rey, que era un grupo muy popular en ese entonces. Grabé Marisela, grabé La Leche, grabé un sin número de Hijos musicales de Merengue. Es el que hiciste un dúo tremendo con Fernando, ¿no? Fernando Villalona. ¿En qué momento comienza esa transición, Raulín? ¿En esa transición del Merengue a la Salsa? ¿En qué momento se da? Bueno, que yo vi que demasiado merenguero, demasiado merenguero, que uno no podía... Digo, yo voy a cantar salsa desde pequeño. Yo me gustó uno y me mudé a la ciudad de Nueva York y viviendo en el Bronx, en el condado de la Salsa, aprendí en Puerto Rico con el conjunto clásico, Roberto Rojena. Entonces, toda esa gente me enseñaron a mí lo que es la salsa, lo que es el cantar, el son montuno y aprendí bastante. Muy bien. Pero, ¿quién fue esa primera persona que te dio la oportunidad? Ya, esa primera persona que te dijo, ven, te acogemos acá e inicias ese camino por la salsa. Bueno, yo grabé con el conjunto clásico, en la gole de Matruya, grabé un álbum, un álbum más o menos bien chévere, y Ramón Rodríguez y Ramón Castro me dieron la mano para hacer los temas. ¿Fue antes de Cuco Baloy? Cuco Baloy también. Cuando empecé con un merengue y después salsa, con Cuco, me acordé de la tierra, con Cuco Baloy tuve participación. Pero ya tú sabes, cuando eso comenzaba yo a subir y desde Cuco Baloy saltea a los hijos de rey, con Fernandito Villarona y lo que es, y Muni Cepeda. Era la época dorada del merengue, ¿no? Esa, el merengue inspirado. Sí, bueno, los virtuosos de Cuco Baloy, porque hay que hablar mucho de este personaje, de este gran personaje también de la salsa, como es Cuco Baloy. ¿Qué anécdotas, qué tienes en tu saber, en tu conocimiento, en esas anécdotas, esas vivencias que hiciste con el maestro Cuco Baloy? Bueno, tú sabes, nosotros toda la semana viajábamos a los pueblos, en Cuagua, en autobús, y yo acababa de cambiar de Chivo Humberto Reyes, un grupo de merengue, a Cuco Baloy. Yo llegué, llegué sudado, se paraba en una farmacia para comprarme el Italgiri para los sobascos, que no me dio tiempo a bañarme. Y el sobaco, a 12 del día, como yo iba para un pueblo que era como a 6 horas, 4 horas, 5 horas, pues no me dio tiempo a nada, de la fiesta cogí pa' y me monté en la guagua. Y iba ya, tú sabes, tuvieron que echarme agua, cambiarme la camisa, el yosucro, el yosucro que se usaban antes, y me compraron en la farmacia el Italgiri para los sobascos. Bueno, es una anécdota, ¿no?, que siempre uno recuerda, pues, en tanto tiempo, en tantos años de trayectoria musical, en el 91 ya hiciste tu debut como salsa, ya fue la época en la que dijiste, me rumbo en la salsa, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Ya directamente de la salsa grabé con AIE un maní que tenía antes, grabé, no me acuerdo, estos son tantos álbuns que uno tiene, grabé y donde el Hickery fue en el 96. Con Bruce Secura, Dale y Laura, Deseo, Copa de Vino, muchos éxitos grabé esa vez. Y de ahí adelante, es mi historia. Esta parte de soñar, Raúl, que es muy particular y que no la tienen todos, porque te conocemos como el sonero del pueblo también, es decir, no solamente cantas, sino que zoneas. ¿De dónde nació esto? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Fue innato? ¿Cómo fue? Desde niño yo siempre me clineé por el show nocturno. Aquí en la República Dominicana había un programa que se llamaba Cita con el Viajero Mundial. Y ponía la sonora Matancera, la sonora Ponceña, la Feria Cruz, compadre Segundo, los compadres. Y yo todo eso lo oía y siempre estaba imitándolos a ellos. Y aprendí bastante. Aprendí, porque desde niño le puse quietud al Zoom Montuno, al verdadero Zoom. Entonces me fui hasta la academia a estudiar y aprendí a vocalizarlo, a zonear, porque el salsero es cualquiera, cantando un bolero salsa o una salsa monga. Pero zoneo, zoneo es diferente. Soneo son los más los salseros. ¿Qué tan difícil es eso, Raulín? Pueden aprender a arrimar, tener su autonomía dentro de la salsa. Es difícil, claro que cuando uno aprende ya, cuando uno aprende esto ya uno lo analiza y lo saca desde el discípulo. ¿Tenías a alguien en especial de los soneros, soneros que de pronto lo tenías en mente, que te llamaba la atención, que era tu referente? Yo aprendí mucho de todos esos soneros de antes, los mayores, los que no están. Picón, de Junto de Tancur. Después yo, mi hermano que murió, Frankie Ruiz, maestro Héctor Lavoe, toda esa gente, Tito Rojo que murió hace poco, mis amigos, que es para el cáncer. Entonces, toda esa gente me cogieron como buen amigo, como persona. Te lo pregunto porque igual siempre recordamos ese duelo al anochecer o duelo al amanecer de Domingo Quiñones y de Elcano Estremera. Bueno, con lo que Dios quiera, porque eso es lo mío, trabajar para el público y trabajar para lo que me pongan. Si se da el caso, pues con quien sea. Igual también con el cuento de la percusión, Raulín, tú manejas toda la parte de percusión también, también ha sido algo que has querido aprender, que siempre quisiste aprender y que lo hiciste. Hay que inspirarse en algo para afincar, el cantante sonero canta con el bajo y el ritmo. Y entonces uno, con el ritmo, uno tiene que tener esa soltura y entender la conga, entender el bongó y entender el timbal, el bajo y el piano. Cuando se juntan, pues te dan el sonido típico, bonito. Y desde ahí tú, cuando con el bajo y el piano y el ritmo, tú comienzas a soñar. Es un rejuego de voces entre la percusión y el canto. Sí. ¿Hay alguno de los soneros nuevos que de pronto te llaman la atención? Bueno, ya yo estoy curado de eso. Yo escucho todo. Escucho todo lo que haya. Hay muchos cantantes nuevos que son buenos, mucho, mucho. Y esta plaza es maravillosa porque la salsa tiene mucho donde cortar. La salsa tiene mucho, mucho espacio que todavía cien años pasan y la salsa se mantiene. Te lo pregunto, Raulín, porque por ahí te he visto que has tenido la oportunidad de impulsar a otros talentos, que le has como dado el respaldo a otros talentos y precisamente para que se visibilicen y para que los conozcan y sea algo diferente para escuchar en el género. Sí, 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 sí. Yo he grabado con algunos muchachos jóvenes. Mire como el caso de Tito Nieves, que grabó con Davidito Cara hace poco, estos días. Uno se incluye con los nuevos talentos. ¿El tema fiesta? Los nuevos talentos y funciona. Sí, 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 hablaste de Tito Nieves, que grabó con el tema fiesta que lo lanzó la semana anterior, ¿no? Sí, con Davidito Cara. Sí, qué buena canción, hombre, muy buena canción. Estábamos en el 91 en el que estabas ya haciendo tu debut en La Salsa y pasamos al 93 cuando llegas a Nueva York y empiezas a hacer grandes palos también musicales como Amor Secreto y Santo Domingo. Háblame de ese momento también porque creo que en esa producción está Ricky González, ¿no? Sí, 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 que sí, que González. fue la reglita de Lili Laura de la cura de Rey Martínez Deseo uno se cura Ricky González Ricky González ha sido una persona importante dentro de mi de mi carrera musical buen maestro y tiene su afín que en los arreglos nos comprendemos bien el hombre de los teclados de Mark Antony bueno estás tocando algo también muy importante y por el cual también te conocemos en Colombia año 1995 cuando llega el sonero que el pueblo prefiere ese álbum en el que viene dos temas sensacionales que es Lady Laura y uno se cura que son de los temas tradicionales clásicos pero por los cuales también te empezamos a conocer en Colombia Lady Laura abraza me puesta Lady Laura cuéntame un ojo segura yo te juro muy buena recogida que estuvo en Colombia ese tema imagina ya van casi más de 26 años que tienen este álbum y seguí sonando aquí en Colombia porque te escuchamos en emisoras te escuchamos siempre pendientes que pongo en internet en las emisoras de Colombia y me oye como si fuera ahora bien bien me ponen siempre como llegaron estos dos temas a ese álbum como tienen alguna historia Lady Laura y uno se cura uno se cura una muchacha dominicana italiana que se llama Alicia Baroni me dio ese tema y Lady Laura de Roberto Tocarlo Lady Laura abraza me muerde Lady Laura se lo dije a mi mamá que mi padre de cáncer que murió me inspiré en ella y busqué un tema Lady Laura y cayó que fue un gran acierto ¿no? sí, sí, sí ¿tu mamá alcanzó a ver algo de ese éxito de esos inicios de ese éxito que ya tenías o empezabas a tener en la salsa? sí, sí, sí en esos momentos se pegó a nivel mundial se pegó Lady Laura no se cura se hablaron en todos los países del mundo bien, bien, bien todo el mundo conoce a Lady Laura no se cura en Colombia no se cura sonó mucho bastante silencio entendido ven desde aquello que yo necesito saber Lady Laura abrázame puente Lady Laura cuéntame un cuento Lady Laura cumpliendo otra vez recordar la primera vez que llegaste a Colombia que pisaste a Colombia a una presentación ¿la recordás? Colombia hace muchos años cuando fui a Cartagena después fui a Medellín me acuerdo que cuando uno se cura y le dirá ahora viajé mucho para allá pero nunca he ido a Cali quiero quiero ir pronto para allá bueno es es precisamente lo que estamos esperando después de que pase esta pandemia mi hermano porque hay muchos artistas que queremos que lleguen que nuevamente regresen y otros que pues pisen por primera vez esta que es la capital mundial de la salsa se cali cali machanera año 1996 llega un dominicano para el mundo un dominicano para el mundo con un tema en particular que lo miré que es el corte número 4 de ese álbum y se llama Valle del Cauca el valle del Cauca la luna es más bella brillan las estrellas con su resplandor yo quisiera verla tan dulce y tan bella como aquello tiempo 20 años atrás quiero volver volver que me gusta de volver a Cali de Ramón Rodríguez bueno bueno me llamó mucho la atención viendo ese álbum precisamente Raulín porque le haces ese homenaje al Valle del Cauca nombras a Cali ya en ese entonces que pues estabas pegado igual pero que ya tenías en tu mente a nuestra ciudad a nuestro Valle del Cauca y nos complace mucho sí 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 hubo una interrupción de 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 viajar a Colombia porque rompí con el manillero aquí allá en Nueva York y arenamos pero después volví igual igual la gente me quiere igual los sitios abarrotados chévere chévere siento contento con Colombia de ese álbum un dominicano para el mundo también destaco el tema procuro olvidarte ¿no? procuro olvidarte que también pegó la nena de un pájaro en elito en ese entonces hacer la balada que era lo que lo que se tomó pues como iniciativa para para la parte de la salsa romántica que era pasar de la balada a la salsa en ese entonces tenías algún tú 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 como como Raulín Rosendo ¿tenías algún baladista de la época que de pronto lo tenías como como un referente o te gustaba su música? yo las canciones más o menos que yo escuchaba con muchas letras bien bonitas Roberto Carlos eh Grupo Abba eh muchísimos cantantes eh eh José José cantantes que que dejaron que han dejado huellas en la historia que tienen canciones lindas yo siempre buscaba la manera de en los álbumes coger coger canciones de originales y ponía canciones de cantantes tú proponías las canciones tú proponías también tenías la facultad de siempre se juntaba un grupo de 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 personas y ellos decidían porque canta para uno pero cuando uno va a cantar para el pueblo uno eh busca la gente de experiencia para que más o menos pues yo me siento como cantando otra cosa pero el público es otra cosa el público eh hay que buscar la vuelta así es el ladito ¿no? y sí sí todavía año 1997 llega Contrólate este álbum que nos trae otro nuevo palo otro nuevo clásico que se llama Deseo 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 era una bella mujer tenía ganas de crecer pero decían que era mala pobre Deseo y fue tremendo ¿tiene alguna historia esta canción? Daolín esta canción fue verídica una historia verídica que yo saqué de de los periódicos que a las chicas me trajeron de los pueblos engañadas y después lo metieron a un cabaret y como una especie de trata de blanca exactamente exactamente trajeron una niña aquí y engañada y engañaron a su padre con con mucha muela como decimos en la época dominicana y después la metieron en un bultel y es una historia bien bien tremendo palo la pandemia pues mira que estamos estamos mal estamos un poco mal porque hemos repuntado estamos repuntando ya en un en un cuarto pico ya de la pandemia un tercer pico de la pandemia y aparte de eso tenemos también en la parte social de protestas y todo lo que está pasando en Colombia y en particular en Cali por el gobierno actual y por muchas cosas entonces estamos pasando un poco un mal momento en este momento yo veo la noticia de Cali está duro protestando y con ese y entonces con ese con ese con esa enfermedad que anda bueno Cali volteado volteado por nosotros que están luchando en las calles que están pidiendo un cambio y es lo que se está haciendo ¿no? Sí tienen su derecho el pueblo tiene su derecho para todo pero que la pandemia es el camino también esa aglomeración de gente es problemática porque ahí no hay máscara ni nada y es un problema pero que se está luchando se está luchando Cali Así es mi hermano esperamos que muy pronto tengamos buenas noticias de de todo lo que está pasando en Cali y en Colombia y gracias por preguntar también Raulín porque es muy importante es súper es muy importante que los artistas como tú se pronuncien que envíen los mensajes porque al igual es un es algo recíproco ¿no? nosotros los queremos ustedes como artistas pero a la vez también chévere que se interesen por por las ciudades y los países donde ustedes también han visitado y los quieren demasiado bello una ciudad muy linda muy rica en cultura pero se está defendiendo cada cual tiene que exigir lo suyo y se tiene que respetarlo eso sí 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 saltamos al año 1998 con ese álbum llegó la ley Raulín llegó la ley este álbum que también nos trae sorpresas ¿no? ¿quiénes participaron en este álbum? a Ricky González yo no veo a Ricky me los arreglo muchas estrellas muchas estrellas buenas Ramón Rodríguez también estuvo ahí sí ahí me tiraron un dato no sé si te lo quería preguntar si de pronto sí tú me dices o me desmientes si Johnny Pacheco también metió la mano ahí sí Johnny Pacheco hizo coro me hizo coro en par de temas me hizo par de coro sí cantame el gusto de llegó la ley llegó la ley llegó acabando con todo con barrios puntos y esquinas con todo lo que sea inlegal también vino la migración para nada de completar dicen que hay mucho mojado que en qué poner a secar sí sí oye qué bonita época Raulín qué chévere recordar tantas tantas vivencias tantas anécdotas y tener muchas incluidas también con el conjunto clásico porque has tenido muy buena relación con ellos claro que sí somos amigos y hemos compartido mucha música buena y el público lo ha aceptado también muy bueno Ramón Rodríguez Hermón Castro en qué momento llegaste tú por ahí en qué año estabas y de pronto si también tenés referente o tuviste referencia en su momento con Tito Nieves en 1986 hice yo el álbum con conjunto clásico tuviste la oportunidad y qué pasó después por qué de pronto no tuviste un poco más de tiempo con ellos porque conjunto clásico es una institución de nombre y yo necesitaba yo necesitaba independizarme para para hacer mi nombre porque eso pasó con Tito Tito Nieves que que dijo con Tito Nieves con Tito Nieves su nombre y yo con mi nombre también y ahí está de esa época Raúlin de esa época de esa salsa de ese entonces a lo que estamos viviendo actualmente en sonidos en producción en artistas en difusión de 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 esas producciones ¿qué te parece lo que estamos viviendo ahora y y de pronto que podemos rescatar e impulsar para esas nuevas generaciones que vienen escuchando salsa o que queremos que escuchen salsa bueno viene mucha una generación fuerte de cantantes bueno como como todo como todo en la vida hay buenos y malos pero hay mucho bueno que están buscando superarse porque no llegar sino mantenerse entonces cuando le dan vueltas al globo el que sale ese es el 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 jaque mate entonces hay que tratar de mantenerse en el globo para ir aprendiendo y aprendiendo o sea cada cada estos muchos nuevos nuevos talentos están aprendiendo a cantar salsa y es una época diferente es otra generación de pronto lo que muchos critican acerca de lo que se hacía antes en los 70 en los 80 pero igual esta es una nueva generación que viene con nuevas ideas con nuevos sonidos una evolución buscando su línea porque cuando uno aprende eso lleva tiempo la salsa es muy bonita cualquiera canta salsa es un bolero un bolero más rápido pero con el tiempo aprende a sonar y cantos son bien bien pero hay talentos buenos muchos talentos buenos jóvenes que van a durar mucho la música bueno mi gente de Salseros VIP aquí estamos en exclusiva con Raulín Rosendo otro de los grandes de la salsa que nos acompaña en exclusiva para Salseros VIP viene una nueva etapa vamos a hablar ya de esa nueva etapa Raulín precisamente con un nuevo álbum de estudio que viene que se llama tranquilo que yo controlo y viene de la mano de un grande también de un gran amigo nuestro como es Luisín Martín y que está detrás de todo lo que está pasando en tu vida artística en este momento como un nuevo renacer ahora mismo estamos en unos premios en la República Dominicana que se llama El Soberano y estamos abiertos a toda la promoción del nuevo álbum la nueva etapa de Raulín Rosendo y las canciones inéditas y las canciones metropolitanas que son populares hay un extracto quiero que escuchen ese álbum para que vean qué diferencia bien, bien, bien un álbum bien balanceado tiene a lo último le hice un homenaje al Cielo de Rey que canté un poco de merengue y espero que la gente lo escuche que es un álbum variado y bueno Ya está disponible en todas las plataformas ¿no? Sí, claro está disponible en todas las plataformas digitales y a sus órdenes como siempre Bueno, ¿tenemos temas inéditos también en este álbum o todos también vienen de los clásicos? Claro ahí dicen o sea como cinco temas inéditos que espero que les haya dado a todos ustedes y me salieron muy buenos muy bien muy bien Y algo también de algo de cubano ¿no? también está por ahí Claro, claro compositores cubanos que son son muy buenos componiendo y me han dado la oportunidad de grabarle los temas Martín fue a Cuba y me trajo esos temas buenos de verdad originales ¿Luisine está ahí contigo? está en el otro Luisino pero pegale pegale el grito decirle Luisin Luisin vení llámalo para que para que charlemos un momentico con Luisin hombre que es de la parte de producción dile a Luisin que se asome un momentico de la pantalla para que charlemos con él también Luisin ven para acá es un gran personaje ¿no? es que estamos en otro Luisin saludando mi hermano Luisin ¿cómo estás? hermano todo en orden por aquí gracias a Dios bien bien saludándote desde Cali Colombia para Salseros VIP estamos hablando de esa nueva producción precisamente con con Raulín que no se me vaya Raulín también porque lo lo vamos a tener ahí a los dos y hablando de esta nueva producción porque viene de la mano de un gran personaje lo decíamos con la antelación como eres tú Luisin Martí y quiero que me hables como productor ¿qué ha sido tener en este momento en esta nueva etapa en este nuevo renacer de Raulín? mira muy importante sobre todo por el hecho de que estamos hablando de un artista que tiene una trayectoria increíble tiene en su haber más de 40 éxitos reales en lo que se llama todo Estados Unidos en América Latina Puerto Rico República Dominicana países como Venezuela que by the way todos los mercados son distintos hay mercados que tienen éxitos que en otros no se escuchan pero en all over como se diría en general son más de 40 éxitos y Raulín por suerte conserva sus condiciones vocales como en el primer disco cosa que me llamó mucho la atención cuando comencé con este proyecto de la grabación de su disco y sobre todo por el hecho de que cuando hicimos las primeras pruebas de las tonalidades de los primeros temas Raulín decía no, no, no ponlo en el tono que ustedes lo sientan cómodo que yo lo canto y eso para mí para los mismos productores musicales fue impresionante porque uno busca tú sabes que en esta época son pocos los artistas que pueden mantener las mismas tonalidades de aquellos años y ellos es Rubén Blades Ismael Miranda que ha podido mantener sus tonalidades Oscar de León por citar algunos solamente pero pero Gilberto perdón Gilberto Gilberto Santa Rosa por supuesto que ya estos artistas que pasan de los 50 y pico estamos en el quinto piso sobre el quinto piso pues entonces tienes que ir cómodando sí porque no es lo mismo tú grabar a los 20 años unas canciones allá en esos tonos altísimos Raulín siempre está quejándose porque decía cuando a mí me hicieron grabar La Gran Ciudad fue una maldad que me hicieron y yo le preguntaba que por qué fue una maldad decía no hay un conflicto entre la reglista y el pianista y el tipo como que quiso de maldad como la regla no se le dio a uno y se le dio a otro el tipo dijo pasea la maldad Raulín se lo voy a poner en ese tono y Raulín cantó La Gran Ciudad que si la pueden escuchar pues metiendo unas notas bien arribotas bueno ya me dijiste que llega a tus manos este personaje y que hombre con tu olfato como productor me imagino que va a ser un palo pues cuando salga todo esto con este álbum que estamos esperando también pero es un álbum que nos trae muchas sorpresas porque viene cargado de gente muy conocida en esta producción invitados especiales háblame de ellos entre ellos Gilberto Santa Rosa sí mira Gilberto grabó coro en tres temas de esta producción que fueron producidos by the way vale la redundancia en Puerto Rico tú sabes que nos hace sentir muy bien por el hecho de que tan pronto Sammy García pues le dijo oye mulato tenemos una grabación para Raulín él dijo oye yo quiero estar ahí grabando coro y ellos crean un ambiente de camaradería cuando se reúnen por lo general se reúnen los domingos al mediodía y hacen una peña de conversar del negocio graban coros sobre todo oye te voy a dar un dato muy inside y Gilberto le gusta que cuando cuando va a hacer eso dice oye vamos a hacer voces no me pongas a cantar a hacer coro unísono todo el mundo porque ese es el disfrute de los músicos de los cantantes que se la pongan difícil para ellos sacar el máximo y dar que es la vieja escuela de la vieja escuela bueno pues además de Gilberto pues en este álbum también colabora Joselito Hernández que es nuevo corista cantante del Gran Combo está Gerardito Rivas el hijo de Jerry Rivas aquel que estuvo con NG2 que lo he estado escuchando mucho ha estado sonando mucho por ahí y no sé si de pronto vaya a parar también al Gran Combo en algún momento ¿no? todos nos hemos hecho esa pregunta y lo anhelamos porque quisiéramos ver a Gerardito con el Gran Combo quizás en una nueva generación eso sería interesantísimo una nueva bueno pero ya eso es nosotros julgando como melómanos tanto tú como yo Junior ¿no? otro personaje que vemos ahí es la cuota colombiana nuestra mi hermano mi pana Pelusa Alvarito Cabarcas Álvaro Cabarcas resulta que cuando se hizo el tema el primer tema de esta producción no saben nada Sammy García busca Pelusa para que le acompañe en la parte del arreglo y entonces algo simpático del tema que el tema se graba en Puerto Rico y entonces Pelusa hace el arreglo allá en Colombia pues cuando se grabó se envió de Colombia para Puerto Rico el arreglo pero con Pelusa lo que hizo fue que ejecutó el piano como piano guía oye este dato para que Pelusa con su humildad no, no, no tranquilo que lo graben allí en Puerto Rico cuando se junten piano y bajo ahí y metan todo el swing pues cuando Leny Prieto el pianista escuchó lo que hizo Pelusa dijo mira déjame grabar el piano pero eso no lo puedo hacer yo como lo hizo Pelusa es un personaje es un personaje es un personaje puro Nietzsche le metió y se quedó así mismo tal cual esa parte de Pelusa no, me alegra mucho saber de este álbum precisamente Luisín lo habíamos hablado internamente en el grupo que tenemos de la de los embajadores pues de la hermandad de la salsa y la idea es que podamos tocar precisamente producciones como esta esperamos que se sigan dando producciones nuevas que sigan produciendo los artistas los salseros y que también la nueva generación de cantantes de salseros nos sigan enviando nuevo material es lo que queremos es lo que es lo que anhelamos para que siga esta transición siga igualmente esa generación que viene empujando de atrás y bueno mis felicitaciones para ti Luisín porque tú eres parte precisamente de que la salsa se mantenga viva de que la salsa siga vigente y ese tener ese olfato de saber cómo podemos seguir enviando ese material de una forma muy profesional y con artistas como Raulín precisamente que la tienen clara que todavía la tienen clara y si no muchas gracias de verdad a ti y a todos los que conformamos este grupo para que el público sepa hemos creado un chat de que se llama Naciones Unidas de la Salsa donde estamos unos cuantos lo que le llama bueno le podemos llamar Headquarter de la industria y se sigue gente linda ¿no? que son incidentes y que apuestan a la buena música a la salsa con la que crecimos ¿no? y que todavía se conserva y somos pues promotores de ese trabajo gracias a ti Junior de corazón y a toda la gente de allá de Colombia por este apoyo y ya pronto estaremos por allá con Raulín tenemos programado pues hacer una gira de presentaciones y combinarla también con alguna promoción para que el público conozca este álbum nuevo Raulín Rosendo tranquilo que yo controlo precisamente le estamos hablando a Raulín que los estamos esperando porque estamos ya en apertura aquí en Colombia ya se dio pues el visto bueno para los conciertos con protocolos de bioseguridad y con muchas cosas más pero ya se anuncian conciertos precisamente Tito Niemel viene ya la próxima semana aquí a Colombia a Cali a un concierto y espero verme con él de manera personal y la idea es que muy pronto podamos tener a Raulín y que nos traiga de la mano también este álbum y que podamos personalmente hablar y saludarnos mi hermano excelente excelente allí estaremos con el mejor de los deseos y el mayor de los deseos y la buena voluntad de seguir recibiendo ese cariño y ese apoyo del pueblo colombiano así es mi hermano llámame a Raulín para que decida otra vez porque no sé si estará pegándole a los cereales ya bueno mi hermano Raulín hablando un poco con Luisín porque queríamos tocar la parte de producción precisamente el que está detrás de ese éxito y detrás de esa de esa producción que venimos hablando precisamente Raulín me anuncia que ya muy pronto estarán en Cali y de verdad que es un placer poder estar ahí pendientes de tu llegada entonces me parece genial ¿qué temas me puedes recomendar de este álbum? Raulín hay un tema que se llama que menciona la lengua no tengo el dato usted no usted me ilusionó era mi debilidad que se llama era mi debilidad de Marcos Yola es muy buen tema y otro tema también que 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 dice usted me dijo que la vara que viva este feliz ese tema es muy lindo yo tengo yo tengo vete usted me ilusionó marcando la historia y por ahí también me hablaron de un tema que se hace con una cantante cubana con Arlenis Rodríguez que se llama La Primera Vez ¿no? A ver si primera vez que me enamoro como un loco bien lindo no saben nada también viene sonando desde hace de hace ratico en México Colombia Puerto Rico no saben nada dicen todos quieren de mi persona uno dice que soy alguien que traiciona que soy falso como los besos de juda dicen tengo un millón tengo un millón de defectos pero hay más cosas buenas que malas en mí no saben nada nada de mí muy bueno colombiano cubano moricua y cantado por un dominicano oye que problema chico tengo que hacerte esta pregunta necesariamente Raulín de las orquestas de los artistas salseros colombianos ¿con quién te gustaría de pronto algún momento hacer un junte en algún momento decirle hombre Luisín vení producimos algo con tal artista colombiano ¿a quién te gustaría? con el grupo Caleo y Ligatía con 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 toda esa gente cualquiera porque son buenos todos no y sería genial sería genial que podamos tener a Colombia y a República Dominicana haciendo algo chévere algo sabroso bueno en este tiempo de para Raulín en este tiempo que hemos tenido de la pandemia que llevamos más de un año aparte de esta producción ¿qué otras cosas has estado haciendo de pronto para que le conteste a tus fanáticos ¿qué hace Raulín rociendo en un día normal? ¿cuáles son sus aficiones sus hobbies? contemos algo un poco más personal ven muchas películas porque después están dando con ese virus yo estoy vacunado pero que el hobby mío es ver mucha televisión muchas películas el cine el cine el cine ¿haces deporte pronto? ¿ah? ¿deporte? ¿haces deporte? me encanta el ejercicio caminar mucho y gracias a Dios estar en salud porque gracias a Dios estamos en salud después de ese percance y estamos contentos bien chévere gracias a Dios bueno mi hermano podemos encontrarle en las redes sociales tu canal de youtube hablame de esto arroba gmail.com bueno Junior encantadísimo de 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 con mucho cariño desde República Americana para Cali Colombia bueno ahí estaba entonces nuestro amigo Raulín Rosendo que es el sonero del pueblo con salcero VIP aquí en exclusiva para Cali TV por supuesto el canal de los caleños nos vemos mi gente hasta pronto chao es viernes viernes de salseros VIP entrevistas exclusivas con los grandes soneros del mundo su música y los mejores eventos y movida salsera salseros VIP con Junior Arcos mi canal